¿Cómo están gente de YouTube? Aquí Anonymous R1 Full con un tutorial para los que seguro algunos me pedirán que saca otros skins, por ejemplo el skin de Herobrine de aquí de mi desktop o un skin de zombie, de creeper o algo. Bueno, lo que primero tenemos que ir a esta página que es www.mcskinsearch.com ¿Ok? Y aquí les aparecerán un montón de skins en el brosware, brosware. ¿A dónde se le puso el brosware? Pero no, se sabe. Ya a ver, veamos, mi hermano me dice que vaya a brosware. ¿Resultados? 1 de 95. ¡Wow! Esta genial. A ver, esta genial. Bueno, a mí me gusta más así, más o menos algo oscuro y algo chillón también. Por ejemplo, este está bien. Bueno, no sé, para mí está bien este. A ver, aquí está Notch. Aquí está Steve. Qué asqueroso. Farming Fury. Este me gusta. Este me gusta. Bueno, lo que tenemos que hacer es abrir el skin y nos mostrará una imagen del skin que aquí estamos viendo y aquí el skin que está ocurriendo. Bueno, lo que tenemos que hacer es copiar esto. Esto. A ver, agarramos todo esto. Y ya pues. Ah, ¿dónde ves esto? Ya, no hay. ¡Ay, demonios! Bueno, lo que tenemos que hacer es copiar este de aquí. Control-C. Y abrimos nuestro Minecraft. Minecraft, si tienes cuenta premium, no tendrías que hacer esto, vas, te creas tu cuenta, te creas tu skin y eso. Bueno, borramos y ponemos el skin que nosotros hemos elegido. Esto me carga a mí porque tengo un super mod. Y nos abre todo normal. Ahí ve, Mojang, Mojang. 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 Eh, eh, eh. Se me ha colgado. Se me ha colgado. No, no te cuelges. No te cuelges. No te cuelges. No te cuelges. Nada más que apretado esto de Camtasia y ahora se me ha colgado. Voy a cerrar esto. Bueno... A ver, a ver, a ver, ya pues. Ahí está, Minecraft. Y entonces, a ver, abrimos y vamos a algún servidor que tenemos o algún creativo cualquiera. A un mundo. A un mundo. A un mundo, sí, a un mundo. Building Terrain. Y... A ver. Y cuando presionemos, eh, eh, como nos dirá, presiona E nuevamente. Y ya pues. Nos vamos aquí y como vemos, ya está el skin puesto. Aquí está el skin puesto. También lo podemos ver aquí cuanto salga de las algas. Como ven, ahí está el skin. Y bueno, eso ha sido todo en el tutorial. Suscríbanse, comenten, den like, eh, que ayuda mucho, en serio, ayuda mucho a sus likes, a sus views, comentarios. Compártelo en todas las redes sociales que tengan, en las que tenga en cuenta. Y me despido. Adiós. Se despide. Anonymous 011 full. Y...